Estoy viendo un vídeo que acaba de subir el de Cayo y he de decir que todo lo que hace de ese pavo me parecen putas gilipolleces un estafador de la hostia sus seminarios cuestan 150 pavos, para que sepáis y tiene un público de la hostia en este vídeo básicamente le da 4 hostias a un pavo desde una postura, desde ninguna postura como él dice un flick jab de mierda básicamente mover el puño hacia adelante mientras usa la articulación del codo ninguna potencia, si te dan a ti en la cara con eso, básicamente es la misma mecánica de que si te diesen enrollando una toalla y sacudiendo el trapo, sacudiendola hacia tu cara es exactamente la misma mecánica, un poco de frut frut, osea no es algo aplicable en una pelea, el de Cayo en mi personalmente me parece un estafador de cuidado, se esta sacando la pasta ganza, estafando a la gente y vendiendo basura, de paso hago spam esta noche creo, que si me apetece subir un vídeo corto después de cada pelea porque hoy pelea Petis contra Thompson dando mi opinión no será un análisis, pero daré mi opinión así rápida, porque si porque a mi me importa un placer Technical Warriors ah no, ahí casi se me olvida dadme ideas, vale? todo lo que se os ocurra que queráis saber sobre mi opinión y todas esas mierdas me la decís y yo os comento o si queréis directo, si queréis hablarme en Discord que ahora tengo Discord y lo pongo en la descripción y eso un saludo Technical Warriors de nuevo no 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 no